Bienvenidos al mundo del mix Al mundo del mix Power And number one ratings En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de estos fenómenos Objetura Flutter Music Ok Ok excelente vamos empezando vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle locura Vamos al estilo de Flutter Music En vivo Y en directo Y ahora si vamos empezando Flutter Music En vivo Let's go Quisiera decirte, decirte todo lo que por ti yo siento Que tú eres el gran amor de mi vida El motivo de mi existir DJ Santiago Z El muy chico Te doy gracias a Dios por haberte encontrado Tú plantearás todo el sentido de mi vida Una preciosa para ti Quisiera decirte, decirte todo lo que por ti yo siento Que tú eres el gran amor de mi vida El motivo de mi existir Y vamos a lo lento, violento Let's go Y vamos a movernos Y vamos a movernos Come on Más Quisiera decirte, decirte todo lo que por ti yo siento Que tú eres el gran amor de mi vida El motivo de mi existir No chat No chat No chat No chat Vamos Y vamos a movernos Lento Vamos a lo lento, violento No chat No chat No chat Blanker Music Vamos Blanker Music DJ Santiago Z Y los que se van a bailar lento, violento Muévete Y como suena La canción con amores Más Y vamos que nos movemos Lento Brutal Blanker Music Blanker Music Y ahora Vamos Cuérate Y vamos Que buenos Oh my God Oh my God Sube Y como sube Sube El lento Violento DJ Santiago Z DJ Santiago Z Lento 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 Rrram recfo Lento Y como, como, como Cámaras nos vemos Cómo te suena la música DJ Santiago Zay Lento, violento Y como suena Flander Music Sube, sube Jumbo Let's go Y como lo subes al máximo De Cu, 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 cu Fuerza Sound, sound Fienter Vamos Yo 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 Y como lo subes Como lo sientes DJ Santiago Y suena Flutter Music De Ciambato Ecuador Si Y como suena Como suena Trash Y como suena Y si golpea Si golpea Lento Lento Violento Más 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 Y que esto sea de locura 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 total Que esto sea de locura Que esto sea de locura Y o Que esto sea de locura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.